Bueno amigos, vamos a ver quién es el ganador del sorteo anterior Ya saben, para participar simplemente dejen su like, un comentario con su nick Y pues nada, participan automáticamente El ganador es... Está bien, Lalito4... digo, 848, él es el ganador Felicidades, pa Estaba mirando unos videos de MrBeast y me contagió la humildad, gente Hola, ¿cómo están muchachos? Espero que todo muy bien, todo muy piola Pues acá yo le acabo de robar una cuenta de un suscriptor Ya, era joda, un saludo para Sopitas que me prestó su cuenta nuevamente, pa En el día de hoy vamos a hacer algo piola en King Legacy, joder Como sabrán, yo regalo frutas, bueno, regalaba anteriormente en BlogStreet Así que dije, ¿por qué no hacerlo en King Legacy? Pues bueno, el man ha farmeado 70 gemas con todo su esfuerzo en la parte de arriba Como pueden ver, 70 gemas tiene Y para conseguir una fruta random, pues se requiere una gema, ¿me entienden? Ya tú sabes, papi Son matemáticas, las matemáticas nunca se confunden Así que pues, saldría en total 70 frutas randoms de lo que vamos a ir regalando de server en server Así que ve dejando tu like nomás y no quieres que te rebane con este Spiderman Bueno, él me ha dicho que me puedo gastar todas sus gemas que son 70 Y pues vamos a tirar, weón, 70 randoms, amigo Vamos a conseguir 70 frutas Vamos a ver si conseguimos una fruta bien piola, buena para dársela a la gente Pues aquí en el servidor hay un montón de gente que es nivel bajo Y pues creo que sí les va a servir, ¿eh? Miren, por ejemplo, acá hay un calvo ¿Qué onda, calvito? Naruto se llama 07-411 Le he preguntado, ¿quieres una fruta? Obvio me va a decir que sí, hermano Sí, claro, me ha dicho Ok, muchachos, vamos por la primera fruta Pumba, venimos acá Eh, vamos acá en gema Vamos a tirar una random Y pues la fruta que le toque, se la damos Ahí está, papá Toma tu fruta Qué agradable sujeto Vamos a ver si le podemos conseguir otra fruta piola, loco Porque tenemos 68 gemas, weón No me digas que ahora cuesta Las gemas cuestan Ah, no, me reconfundí No, no, esta no la voy a dar Miren, me tocó una épica ¿Qué fruta es esta? Una magma, weón Toma, 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 toma Esa es mejor, le voy a decir A ver Toma, ahí está Eh, eh, se la iba a robar, weón Ven, 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 ven Cuidado que hay un choro Ahí hay un choro, eh Raquero Ahí hay un choro, le voy a decir ¿Quieres una fruta? Vamos a preguntarle a este man si quiere otra fruta Vamos a darle esta Y esta Vamos a seguir consiguiendo frutas para dársela a la gente de aquí A la gente del serpitor A ver, vamos a tirar otra vez Una común me ha salido, eh No, no es que tengamos tanta suerte que digamos Bueno, hasta ahorita nos ha tocado Pues, miren, tenemos Esta creo que es la string Esta es una bomba Esto no sé qué fruta es Esto creo que no, tampoco no sé Este creo que es la spin Esta fruta es la de chopper Esta tampoco no sé qué es Esta es la love Y una trueno O sea, esta es la rumble, creo Vamos a seguir tirando A ver si nos toca algo, piola Uh, mira, nos ha tirado esto ¿Qué es esto? Esta es una control, weón Nice Miren, acá nos acabamos de encontrar Con un huachín que quiere una fruta A ver, le voy a decir Uy, mira, su skin está todo mega Pero se llama Rip Bad Bacon Ey, Bacon Bacon, ¿qué fruta quieres, hermano? ¿Qué fruta quieres? La voy a preguntar Pu, 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 pu Pa, pa, pa Uy, amigo, no Quiere magma Me ha dicho que quiere una magma, gente Pero en el inventario no tenemos magma Así que vamos a ver si es que nos toca una magma, ¿ok? Vamos a ver si nos toca una magma Con las gemas que nos queda Ya, vamos a tirar Vamos a tirar Miren, justo nos salió una magma, weón Vamos a darle su magma Toma, toma, toma Toma tu magma, papá Ahí está Agarra, 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 agarra Uy, ese man está más lagueadísimo, amigo A ver, que se coma la magma Ahí está, ahí está El Rip Bad Bacon con la magma No sé, amigo Está feliz Está feliz como una lombriz No sé Opa Vamos a seguir tirando más frutas A ver si nos toca No sé, una legendaria Digo, una épica Que sea buena Uy, el man está por ahí Repiola con su magma, eh Aún nos queda 56 gemas Como pueden ver en la parte de arriba Bueno, 55 Este guachín tiene la like El de acá El Yadiel El mag Y se quiere cambiar la like Dice que no le gusta Pero la like Es muy buena En este juego, eh Yo diría que no se la cambie Pero dice que no le gusta Así que no es mi decisión, hermano Te le voy a dar La rumble A este hill Ven, ven para acá Yadiel, Yadiel Ven, ven, ven Corre, corre, corre Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Esa Uh, mira Casito se te la roba Casito se te la roba Oye, oye Pavo, Pavo Real Te crees muy hábil, eh Cuidado, eh Pavo No te creas muy hábil Y dos O queriéndole robar su fruta A ese compa, eh Gil Te creas muy hábil A la mierda Me acaba de tocar una fruta Que no sé qué es Es la de acá No sé qué fruta es esta, eh Creo que es como una vela Pero No sé qué fruta Ah, esta es la Snow ¿Qué fruta será esta? No, no sé qué Creo que es la Snow, ¿no? Ah, me dijeron que es la Gravity Y yo como tonto pensaba que era el Snow Jejeje XD Miren, acá lo voy a preguntar Ey ¿Quieres una fruta? Le voy a preguntar a este pibe ¿Quieres una fruta, pa? El Tajia Lanashay ¿What? Tajia Lanashay Se llama ese nombre Bueno, parece que es mudo, weón Vamos a darle una fruta Ahí, pa, toma tu fruta ¿O quieres esta? O te doy esta Bueno, vamos a darle dos frutas Vamos a darle A este man le voy a dar Esta No, le voy a dar esta Toma, toma, toma Toma, 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 mano Ven, ven, ven Chapa, 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 chapa Chapa, chapa, chapa Toma, toma, toma Ven, 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 ven Oye, ese pelotocino Se cree muy habilidoso, ¿no? Pelotocino, pelotocino El otro, digo, el otro Amigo, todos quieren fruta Espérate, espérate, espérate Toma, toma, toma Tómala, tómala No, amigo, no Imposible, imposible Imposible Bueno, le voy a dar esta fruta A este weón Pero el de ahí se mete Toma, tómala, toma Corre, corre, agarra, agarra, agarra Esa, no sé Se la agarró El corazón azul Me dijo ¿Y este hit qué quiere? Bueno A ti te voy a dar Toma un spique Porque el spique Es la mejor del juego Ahí está Toma No quiero el spique, gente Me está rechazando la fruta, ¿eh? Mira, nos tocó Otra épica Otra rumble Acabamos de tener Pero este man No sé qué carajos quiere Le voy a dar una rumble Para que no moleste Ya, toma, toma tu rumble Chao Eso nos parece de mi vista ¿No quieres? Mira, especial todavía se pone ¿Qué fruta quiere este huevón? ¿Qué quieres? ¿Esto? ¿Quieres esto? Toma Ahí está A ver, cómetela Mira, una habilidad pa ¿Se la comió o no? Bueno, gente Por lo menos hemos regalado frutas A algunos Vamos a seguir tirando Algunas random ya Bueno, ya está Dos personas más Que tenemos que regalarle fruta pa A unos quedan 47 gemas, amigo O sea, tenemos para regalar A una banda de gente Literalmente Yo creo que Pues sería más piola Si pondrían Tirar de 10 en 10 ¿No es cierto? Porque para estar tirando Si una por una Nos tomamos acá Una maldita eternidad Loco Bueno, miren lo que me acaba de tocar Tengo una soul Tengo una chop Tengo un spike Una sand Y las demás son Spike Y una chopper Vamos a preguntarle a los pibes ¿Qué es lo que quieren ya? Miren Ha habido un man Que me ha pedido el spike, weón Quiere el spike Porque el spike Es una fruta muy buena Para farmear, eh Muy buenísima Para farmear en level bajo Bueno, gente A este man creo que es nuevo Le voy a dar una fruta Toma, toma, weón Agarra, agarra Sonso Agarra Sonso Toma, toma, toma Le voy a hacer que se la agarre, ya Opa Tiene doble salto todavía, eh Veme en pa Pa Toma Agarra Cuando quiera agarrarla, eh Ahí está, ahí está Ya la tiene en la mano La tiene en la mano No sé si se la comerá Me dice La de fuego, porfa Sí ¿Quieres la soul? Le voy a preguntar Si quiere la soul, weón Sí Me acaba de decir Ya, pero no salte Gente Le iba a dar la soul A este man Pero miren Se ha quedado ahí Contra la pared Como hace 10 minutos Y no reacciona Ey, pa No sé Para mí que alguien Le llamó, eh Está muerto Bueno, este man parece Que quiere la soul Ahí le he dado la soul Porque el otro se quedó ahí Mírenlo, miren Contra la pared Está todo tieso No sé si se la va a comer, eh Pero bueno Acabamos de hacer algo piola, creo Mírenlo Ahí está todo feliz Con su nube A este Hombre lobo No sé Hombre bestia Le voy a dar un spike Ahí está Pa 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 Miren gente Me acaba de tocar La Venom En este juego Primera vez que consigo La Venom En este juego Y pues así es la forma Miren, miren, miren Esta es la forma De la Venom En este juego O sea Se ve demasiado XD Es una calavera Una fruta calavera Uy, que got Pero creo que no es tan buena Por lo que me dijeron No sé la verdad Pero En fin Este man quiere la sand Le voy a dar la sand, toma tu sand, weón Desapareció la sand Creo que la, oye, ¿quién agarró la sand, weón? La tiré y desapareció, por arte de magia No puede ser, ¿ah? No puede ser Bueno, gente, y para culminar el video Vamos a darle la Venom a este brother Que me estaba pidiendo la Venom hace rato Ahí está tu Venom, hermano Ya le di, pero Este man cada rato se cambia la fruta XD Bueno, gente, no olviden dejar su like Un saludo para Sopitas que me prestó su cuenta Para poder realizar este video Suscríbanse y nada La gente acá está bien feliz porque le di una fruta Nos vemos En un próximo video Goodbye